Hola, hoy nos hacemos eco en Motor Car de una noticia que hemos conocido a través de un tuit de la actriz estadounidense Mary McCormack. Es una actriz que es conocida a través de diferentes series estadounidenses, yo personalmente puedo decir que no había oído hablar de ella, pero bueno, el caso es que esta actriz ha publicado un tuit en el que decía que ayer, 16 de junio de 2018, su marido, mientras circulaba con su Tesla Model S, pues bueno, una pareja al parecer le advirtió de que el coche pues estaba ardiendo. Entonces el marido pues se bajó del coche y bueno, el coche pues empezó a arder, continuó ardiendo básicamente porque ya estaba haciéndolo. Nada, ella en su tuit lo que hace es, pues bueno, por un lado pues intenta también un poco que tenga relevancia y sobre todo cara a Tesla y bueno, agradece el hecho de que primero por un lado a esta pareja le advirtiera al marido de que tenía un fuego dentro del vehículo, bueno, por debajo, en la parte inferior sobre todo del vehículo, sería de las baterías. Y luego por otro lado, pues nada, agradecer también que ninguno de sus tres hijos viajaba con él en el vehículo. El Tesla es un Model S, no se especifica, no he podido encontrar todavía qué tipo de Model S es, pero bueno, básicamente la pregunta y la preocupación también que queremos trasladar en cierta medida es por qué continuamente estamos viendo por qué estamos viendo vídeos, sobre todo de Tesla, en los cuales el vehículo sale ardiendo, es decir, vemos al final de lo igual. Generalmente podemos considerar que el coche eléctrico es peligroso. Pues en concreto el Tesla el que es peligroso. A ver, el fuego, lo que os digo, en este caso ha dado tiempo, no ha habido ningún problema y ha podido salir sin ningún problema. Las preocupaciones, pero como os digo, si te ocurre esto, porque el vehículo iba circulando, como decía ella en su tuit, decía que no había ocurrido ningún accidente, que no había nada fuera de lo normal en el coche, todo funcionaba bastante bien. Y entonces, bueno, por qué, es decir, por qué estos fuegos espontáneos, ¿no? Por qué ocurre esto. Yo la verdad es que no tengo mucha información en cuanto a otro tipo de modelos, ¿no? Por ejemplo, pues oye, ¿cuántos lifts han ardido? No lo sé. A fin de cuentas, sin haber ningún tipo de accidente y demás, pues bueno, es un poco más preocupante en ese sentido, ¿no? Vale, pues nada, simplemente quería compartirlo con vosotros y nada, que dejéis vuestros comentarios.